Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Si te gusta la pizza casera, en este vídeo te vamos a decir cómo preparar una masa de pizza súper esponjosa y deliciosa. Si queréis saber los ingredientes que lleva y cómo prepararla, seguid viendo este vídeo. ¡Hola, Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 1.5 kg de aina de fuerza. 200 ml de agua templada. 3 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharadita de azúcar. 1 cucharadita de sal. Y unos 15 gramos de levadura fresca de panadería. Comenzaremos la receta poniendo en un bol amplio el agua templada. El aceite. El azúcar. Y la levadura. Y mezclaremos para disolver la levadura. Ahora añadiremos la harina poco a poco mientras vamos removiendo. Cuando esta mezcla comience a tomar un poco de textura de masa, añadiremos la sal. Añadiremos también un poco más de harina. Y lo iremos a mezclar. Cuando ya no podamos amasar dentro del bol, pondremos un poco de harina encima de la mesa. Y pasaremos la masa. La cantidad de harina a añadir es orientativa. Sabremos que la masa está lista cuando no se pegue ni a las manos ni a la mesa. Una vez hemos amasado la masa unos 5 minutos más encima de la mesa, la hemos pasado por, como veis, y ahora la taparemos con fin. Y la dejaremos que fermente en un lugar cálido, más o menos, una hora o hora y media. Y una vez ha pasado una hora y media, como veis, ya tenemos la masa fermentada. Ahora ya la pasaremos a la mesa para formar la pizza. En este caso vamos a estirar solo la mitad de la masa para hacer una pizza redonda. Y lo haremos chafado en el rodillo. Una vez que, como veis, la tenemos ya estirada, la pasaremos encima de un papel de horno. Y ahora ya encima le pondremos los lindes que más nos gusten. En nuestro caso vamos a hacer una pizza muy básica. Tomate. Pon encima la mochila rallada. Un poquito de jamón cocido. Y para terminar por encima le pondremos un poquito de orégano. Y ya solo nos queda hornearla. Para que quede la base bien crujiente os damos tres consejos. El primero es, no hornearla sobre la bandeja del horno, sino debajo de una rejilla, como veis aquí. También es importante hacerla a temperatura muy alta, es decir, a más de 220 grados. Y por último y más importante, hornearla en la parte baja del horno. Y ya dicho esto, vamos a meterla al horno. Como os hemos dicho, a 220 grados durante unos 12-15 minutos. Y así de rica ha quedado nuestra pizza con masa casera. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!